Para mí es muy importante empezar con el pie derecho. Yo creo que el equipo está bien. Hoy se pudo observar que los tres componentes fundamentales del juego salieron bien. La defensa fue muy buena, fermética, la ofensiva fue bastante buena. No así oportuna, porque bateamos mucho, bateamos bastante, pero no hicimos las carreras suficientes para ganar más holgadamente. Y el picheo, yo sigo confiando en el picheo, va haciendo su trabajo. Un juego muy cerrado, un juego que lo gana cualquiera y yo estoy contento con el resultado.